Huawei está dando grandes pasos en el ámbito de la realidad virtual, trabajando en un casco de realidad virtual que podría competir directamente con Apple Vision Pro. Según información reciente, el dispositivo de alta gama podría lanzarse a finales de 2024, marcando un hito significativo en el campo de la realidad virtual y aumentada. Este nuevo casco de Huawei entraría en competencia con el ordenador espacial de alta gama de Apple, que se destaca por soportar tanto contenido de realidad aumentada como de realidad virtual. Lo interesante de este dispositivo de Apple es su sistema operativo dedicado VisionOS, que permite a los usuarios interactuar de manera innovadora usando los ojos, gestos basados en los dedos y el teclado virtual. Esta tecnología representa un avance notable en la manera en que interactuamos con los dispositivos digitales. La información sobre el casco de Huawei fue compartida por el usuario de X, la red social anterior Twitter, Mochamad Farido Fanani, que sugiere que estará impulsado por un procesador insignia. A pesar de la falta de detalles concretos sobre el procesador específico que utilizará Huawei en su casco, es relevante compararlo con el primer casco de realidad mixta de Apple. El dispositivo de Apple utiliza dos procesadores, con el chip M.2 para operaciones estándar y un chip R1 dedicado para procesar la entrada espacial de la cámara, los micrófonos y los sensores. Esta configuración dual demuestra la complejidad y el potencial que los dispositivos de realidad mixta están empezando a alcanzar. Si te interesa tanto las últimas noticias en innovaciones tecnológicas y no quieres perderte nada, asegúrate de suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto. Continuando con la noticia, las últimas informaciones apuntan a características únicas que podrían diferenciarlo significativamente en el mercado. Según Fanini, este dispositivo estaría equipado con un sistema de disipación de calor impulsado por un ventilador interno, una consideración esencial para la gestión térmica de los dispositivos de este tipo. Al igual que el casco Vision Pro de Apple, el casco de Huawei funcionaría con baterías externas, una decisión de diseño que podría influir a la portabilidad o a la duración de la batería del casco. Huawei no es el único jugador en el campo de la realidad virtual. Honor, la antigua submarca de Huawei, también está en la carrera, trabajando en su propio sistema para cascos de realidad virtual. Aunque los detalles específicos sobre el hardware de este dispositivo aún son desconocidos, la competencia de este espacio está claramente calentándose. Samsung, otro gigante tecnológico, también tiene planes para lanzar su casco de realidad extendida XR Infinite en la segunda mitad de 2024. Antes del anuncio de Apple Vision Pro en la WWDC 2023, Xiaomi, el fabricante chino de teléfonos inteligentes, presentó Wireless AR Glass Discovery Edition en el MWC 2023. Este casco alimentado por un chip Snapdragon XR II generación 1 de Qualcomm, admite contenido de tanto realidad aumentada como de realidad virtual, y se destaca por sus grandes pantallas avanzadas de nivel retina y por admitir controles gestuales de realidad aumentada de Xiaomi. Por último, Oppo, otro jugador clave en este campo, lanzó el año pasado su segundo casco de realidad asistida, el Oppo Air Glass II, durante el evento anual Oppo InnoDye en China. Este dispositivo se destaca por sus características avanzadas como el transcripción voz a texto, la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real, realizar llamadas telefónicas y mostrar instrucciones de navegación. Además, su peso de solo 38 gramos lo convierte en una opción notablemente ligera y cómoda. En este panorama cada vez más competitivo de dispositivos de realidad virtual y aumentada, las empresas están presionando los límites de la innovación. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el creciente interés sobre la realidad virtual y aumentada? ¿Ves a Huawei y otras marcas como buenos competidores contra Apple? Deja tus comentarios para saber lo que opinas. Si te interesa estar al tanto de las últimas innovaciones en la tecnología y no quieres perderte nada, asegúrate de suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.